Vamos a hablar de esta resolución de un juez en la provincia de Córdoba, un hombre que le golpeaba a su hijo de 8 años, está imputado justamente por ese delito. Sin embargo, el hombre ante la justicia, al juez, le dijo que en realidad era un chirlo, que le pidió el sobreseguimiento, porque no era un golpe, sino un chirlo. Y un chirlo se le dan todos los padres a los chicos, pero el juez no lo entendió así. Entendió que un chirlo también es delito, o como lo querramos llamar, y por eso estamos en comunicación con el juez del caso, que ocurrió en Cura Brochero, la localidad de Cura Brochero. José Stigarribia es el juez, gracias por atendernos, doctor. Buenos días. Bueno, a ver, los considerandos que usted tomó en cuenta para que los papás no minimicemos el chirlo y lo tomemos también como un delito. Claro. Sí, en realidad la causa me llega porque el fiscal entendía que no había elementos suficientes para imputar a este hombre por lesiones leves calificadas, calificadas por el vínculo. Sí, tal cual. Y entonces yo no coincidí con la opinión del fiscal, no otorgué, por eso le negué el sobreseguimiento, y en mis fundamentos me baso estrictamente en lo que dice la ley. Que tal vez es una norma que, bueno, que ya tiene sus años en algunos países, por ejemplo, en Noruega o en Suecia, desde la década del 70, que hay normas prohibitivas de castigo físico de los padres y los hijos. Claro. En Argentina, esta cuestión recién se introduce con el nuevo código, digo nuevo, pero recién, ya tiene sus cuatro años de licencia o más, que es del año 2015. Entonces, me tomo yo en base al nuevo artículo, a uno de los artículos de ese código, que toma esta referencia, como les digo, ha sido toda una evolución doctrinaria y de derechos que tardó siglos y que se plasmó en tratados de hace décadas, y que se introduce legislativamente en la legislación interna de nuestro país en el 2015. Sí. No, lo que le quería decir es hasta dónde también se toman en cuenta todos los tratados internacionales, convenciones de derechos de los niños, que nosotros suscribimos a partir de la reforma de la Constitución Nacional. Exactamente, tal cual. Es verdad que a partir de la reforma en el 94 se introducen como ley. En el 94 se introducen como ley. Lo que pasa es que por ahí algunos tratados internacionales tienen normas muy amplias. En el caso específico de lo que es esta norma fue evolucionando y fue siendo introducido a través de interpretaciones que hace la Comisión de Derecho del Niño, de la Convención del Derecho del Niño, y que fundamentalmente parte de la idea de que el niño es un sujeto de derecho. Exacto. Entonces, y no un objeto. Por eso el nuevo Código Civil y Comercial incluso parte para poder llegar a estas conclusiones y inicia este abordaje desde el lenguaje. Empezando, por ejemplo, a suprimir lo que en el Código Civil de Belén de Salva se llamaba la Pater Potestad, que era una noción del derecho romano antiguo, patercal, en donde el pater-familia, el padre-familia, tenía derecho a decidir sobre la mujer y sobre los hijos. Entonces, se suprime este concepto que llega hasta el 2014, hasta nuestros días, y se sustituye por la responsabilidad parental, en donde ya los padres somos responsables de educar y criar a nuestros hijos, pero ya no desde una óptica como objeto. De pertenencia, tal cual. Ahora, ¿qué le decía el papá? Doctor, ¿qué le decía el papá? No, le pegué un chirlo nada más. O sea, ¿con qué excusa él pedía el sobreseguimiento? Claro. En realidad, quien pidió el sobreseguimiento es el fiscal, diciendo que no había elementos suficientes. Entonces, diciendo claro, precisamente, incluso hay una cámara GESEL en donde el niño también minimiza. No, dice mi papá me pegaba porque yo me lo merecía, porque yo me lo he portado mal. Entonces, lo que dejen claro estos patrones de conducta, estos patrones culturales que no vienen heredados y que son tan difíciles de desarrollar. Tal cual. Está muy bien. Y que después, porque lo digo yo en mi resolución, debido a que se asume eso como natural, se naturaliza esa situación, después de estos niños violentados de hoy, estarían siendo los violentos del mañana. Exacto. Entonces, genera todo un patrón de conducta repetitivo que si no logramos frenarlo, nos trae las complicaciones y esta bola de violencia que no solamente hay en Argentina, sino que hay en todo el mundo. Bien. Le digo que este tipo de normas, la Argentina en el 2015, la incorporó, son solamente a nivel global 56 países que tienen estas prohibiciones de castigo físico de padres a hijos. Bien. En Latinoamérica solamente hay 9 y le digo que, por ejemplo, una sociedad tan avanzada como por ejemplo la francesa, recién incorporó estos tratados en el 2019, es decir, este año. Tal cual. Y anteriormente, una década antes, España, que cuando empezaron estos fallos, como el mío, que creo que es el primero, se generó toda esta división en la sociedad, porque es muy difícil, son normas muy disruptivas, pero que intentan modificar conductas que están muy asociadas. Doctor José Stigarri, tal cual. Estas polémicas. Le agradecemos muchísimo, no solamente por la explicación, sino por el fallo que va a ser muy pedagógico y va a cambiar, como usted dice, generaciones, generaciones de naturalización de la violencia para con los niños. Gracias. No, sí, va a ser todo un proceso. Esto espero que sea el primer paso y que, bueno, podamos evitar todo pequeño granito que ayude a evitar la violencia. Sin duda. Es algo muy importante. Gracias, doctor. Hasta luego. Un gusto. Muy bien.